Así es, es un día precioso acá en Posadas y es para nosotros un orgullo como en este tercer año también estar acompañando este desarrollo de Misiones Online y a través de la colaboración con estos chicos que prometen muchísimo y esperamos poder ayudarlos para que puedan seguir avanzando en su carrera y para que en el futuro puedan estar brindando desde sus diferentes áreas y aportando a lo que es el desarrollo de toda la provincia. Importante premiar el esfuerzo, ¿no? Importantísimo premiar el esfuerzo. No es lo mismo alguien que hace las cosas por la mitad que alguien que se esfuerza por darlo todo. Yo estoy seguro que la mayoría de las personas que nos precedieron y que hoy recordamos son personas que se han esforzado y que nos han entregado la aposta de ese esfuerzo. Y bueno, es también importante para las próximas generaciones que sepan que el esfuerzo tiene su recompensa. Bueno, HCI también reconocida por su aporte al empleo en la provincia, justamente en un año en el cual el empleo es un tema importante en todo el país. Así es. HCI desde Puerto Iguazú brinda empleo a más de 600 personas de forma directa y de forma indirecta cuatro veces más. Hace varios años que HCI se esfuerza por continuar creciendo y esto se ve también en la cara de la gente, de los empleados, de nosotros que sabemos que tenemos atrás una empresa muy grande que nos acompaña porque nos hace sentir y sabemos que somos parte del desarrollo tanto de la empresa como de la provincia. Somos nosotros los que estamos al frente de una empresa con esta trayectoria y bueno, la verdad que como vos decías, no es fácil, pero HCI lo ha hecho. Bueno, HCI se prepara para un renacimiento, un relanzamiento, una nueva etapa para la que hicieron también una inversión muy importante, viene invirtiendo ya hace dos años. Así es. Como te comentaba el otro día, estamos este año en una suma cercana a los 80 millones de pesos preparándonos para julio, para el lanzamiento del nuevo Casino Iguazú. Un casino que tiene más de 25 años, estamos llegando a los 25 años en realidad en julio y que no nos quedamos conformes con lo que somos, que ya somos uno de los referentes en Latinoamérica, sino que queremos ser el referente de Latinoamérica. Así que esa es la idea del nuevo Casino Iguazú. Ahora eventos, uno supone, Casino Iguazú nos tiene acostumbrados a traer siempre espectáculos de un nivel que sorprende para la región. Así es. Estamos pensando en varias cosas, en julio y también en octubre posiblemente. No te puedo adelantar exactamente qué, pero en julio la idea es traer algo que nunca se ha traído a la provincia de Misiones, algo que tiene una trayectoria incluso, te diría que centenaria. Así que no podemos adelantar mucho más, pero va a ser algo inédito.